Gente, gente, canción Goofy, ¿por qué? Porque es el Goten Day, entonces es el día del niño Goten, ¿qué pasa? El equipo que nos podemos hacer con Goten, solo con Goten, es absurdamente malo, entonces aquí la gente amablísima del chat me ha permitido utilizar a la fusión de Goten con Trunks como personaje para poder hacer algo. Así que, gente, vamos a pasarnos el mejor evento jamás creado por la humanidad del ser humano, del humano humanoide, humanudo, el Legendary Goku Event de GTA. Espero ser chavales que os mola estas cositas, si es así ya sabéis podéis dejar un link, una suscripción, y tu gente, linkeamos, ojo, You Need Super Attack, me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Medio millón de vida, pues mira, 7 milloncitos, pam. El día que estos tengan Eza van a estar épicos. Mira a Krillin con pelillo. Adiós, bio Broly. Chau, 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 chau. ¿Y este Goten qué? ¿Cómo? No sé si es la primera vez que estoy viendo esta animación, pero si no la es, casi. ¿Y esto es qué? ¿Y esto es qué? ¡Bum! ¡Buma! Vuelto. Algunos dirán que esto está editado. Pues no, gente, esto no está editado. Esto es así. Esto es real, como la vida misma. Literalmente real. Literalmente real. Ojito, ¿eh? Hemos traído también al Goten de la película de Broly. La segunda película de Broly, ¿vale? Con su mochilita y sus cositas. Cuidado, ¿eh? Se puede venir. No ha hecho 7 millones, ha hecho 700 mil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esta, qué ataque. Cuidado, ¿eh? Creo, si no me equivoco. Buen equipo de Realm of Quads. Gracias. Gracias, Dominic, hermano. Estamos rotos. Evasión. Estos tenían un rollo ahí raro, ¿no? Probabilidad de evasión más 7 hasta un máximo de 30 por cada ataque evadido. Puede estar muy bien esta active skill, ¿eh? Si el personaje, en vez de pillar hasta un máximo de 30, pilla hasta un máximo de 50 o 70, puede estar muy bien, ¿eh? El problema, que vamos a matar antes de poder esquivar. Por favor, que no pase eso. El mono ataca muy pocas veces. El Goku mono ataca muy pocas veces. Le acabo de tirar a la basura. Reseteo, 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 reseteo. Gente, no habéis visto nada. Bueno, gente. Continuamos. Seguimos sin poder tirar la active skill para esquivar, ¿vale? Más que nada porque no me fío. Es posiblemente que el Gotenks mate. A lo mejor no lo hace. Pero... Ahí están. Ojo. Estamos pegándonos un bailecito, gente. Como veis, el chat está lleno de monetes, bailándose el temón del Buu. Y, 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 y. Lo he dicho. Lo hemos matado antes de poder hacer nada. Va a estar difícil, ¿eh? Poder tirar la active skill y esquivar. Más que nada porque los Gotenks están muy fuertes. Como los monetes. Tintintintintintintin. Le pega esta canción a Goten, ¿no? Yo creo, gente, en plan... Goofias, personaje. Yo que sepáis, gente, que de pequeño, Goten era mi personaje favorito de Dragon Ball. Esto va en serio. Esto es real. De pequeño. Yo tenía ocho años. Estaba viendo Dragon Ball. Y de golpe veo que aparece en la serie que más me gusta de toda la televisión, literalmente, un personaje que es como Goku. Y tiene también ocho años. Pero si no recuerdo mal, creo que Goten tenía ocho y Trunks tenía diez. Y me quedé loco. Me dije, brother. Esto es lo que uno siente. Esto es real. Y efectivamente... Ojo, gente. Monetes. Bailando el temón. Buen Goten Day, ¿no, gente? Esta canción... Se la tenemos que pasar al Juja. Esta canción es bastante jujeira, ¿eh? Si no me equivoco. Esta canción podría estar en los directos del Juja. Mira qué guapo, en verdad, el turnito este. Ojo, volvemos a esquivar. O sea, que ya tenemos 21% y 28% casi el máximo tenemos. Sí. Literalmente, Buratino Song. Yes. Antes se han esquivado una, claro, claro. Al ponerle... Ah, antes se esquivaron una sin querer. Va, pues, auténticos jefes. Tu, 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 tu. Es el Goten Day, gente. Tiene que ser un día Goofy. Es lo que hay. Cositas del trap, ¿no, gente? Sacaremos el Super Saiyan 3. Vamos. Ahí estamos. Let's go. Ojo. ¿Se pone la cosa seria? ¿O no? Tien, 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 tien. Asaco, gente. Tres linkis. Estamos en 100.000 de defensa, gente. Vamos. Rotos. Absolutamente broken. ¿Qué? Yo también seré útil, dice el compa. Esquivamos esto. ¿Se confía? ¡Eh! Goku en vivo eso también esquivó. Pero no pasa nada. Estamos bien. Estamos bien. Esto ya están en 2.000.000, ¿eh? De 700.000 que estábamos antes. Buen stackeo, ¿eh? Se gastan. Tien, 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 tien. 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 Este mon esto, ¿eh? Absoluted temardium, ¿eh? Uh, Dokkan Ataki. Qué lástima. Uh, el monete, ¿eh? Esta parte, esta parte del tema es la que más me gusta con el monete del chat, ¿eh? Es la que mejor le queda. Y esta, pues sí, con el buratino queda bien. Es que vaya, que vaya a ritmo es una locura el monete vaya a ritmo es una locura. Vale, aquí ya no se puede esquivar. 127.000 de defensa, gente. Volvámonos locos. Esto es una locura, gente. Locura, 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 locura. Locura, locura. Este, este. Es que esto es momentazo, ¿eh? Para el monete. Mira, mira. Le queda muy bien al monete ese, ¿eh? 15 milloncitos. Uno. 16. Vamos ¿Otro? Otro, otro Hostia, moriré de básico Pues nada, chavales Cerramos el Goten Day, gente ¿Creéis que algún día tendremos ¿Creéis Que algún día tendremos Un Goten Dokkan Fest Yo creo que tiene que caer Tarde o temprano, en plan solo Goten No Goten y Trunks Mira, encima record Encima record Yo creo que sí, transformable además Goten base a transformable a Goten Super Saiyan Así que nada, gente Con esto lo dejamos, espero que os haya gustado el video Meme de Goten No se puede hacer otra cosa Goofies, canciones, monetes Y tal, nos vemos en la siguiente Chao Chao, chao, chao Chau Chau Chao 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 ¡Gracias!